... Cambiamos de tema, seguimos con más información. Las denuncias de Cintia Viteri sobre la violación a sus derechos humanos en Venezuela fueron criticados en Ecuador. Edwin Jarrín, hermano de una de las personas ejecutadas extraoficialmente en el gobierno de Febres Cordero, presentó una carta en la Asamblea. Según el comunicado oficial de Venezuela, la asambleísta ecuatoriana Cintia Viteri habría violado las leyes de ese país durante su estadía. Cintia Viteri y su comitiva realizaron actividades proselitistas y desestabilizadoras en un país soberano, expresamente prohibidas por las normas migratorias venezolanas, e interfiriendo flagrantemente en los asuntos internos. Ya en Ecuador este domingo, Viteri y varios de sus acompañantes denunciaron que sintieron vulnerados sus derechos humanos. No hay fronteras cuando se pisotean los derechos humanos, no hay fronteras cuando la gente tiene hambre, no hay fronteras cuando la gente la apresan por pensar distinto. Sin embargo, este lunes, el hermano de Arturo Jarrín, líder de Alfaro Vive Carajo, y quien según la Comisión de la Verdad fue ejecutado extraoficialmente en el gobierno social cristiano, salió al paso. Ese ciudadano efectivamente fue secuestrado en la ciudad de Panamá, fue trasladado ilegalmente a la ciudad de Quito. En Quito fue recibido por una comitiva conformada por el mando político, le hace ministro de gobierno, por el mando policial, le hace comandante general de policía, fue llevado a un destacamento policial, torturado durante dos días, luego montado un supuesto enfrentamiento donde fue acribillado. Y presentó una carta para que sea entregada a la asambleísta Viteri. Entonces lo que esperamos es un pronunciamiento de la precandidata presidencial asambleísta, abogada Cintia Viteri, sobre el hecho. Episodios que ocurren a tan solo un día de que Viteri pueda ser considerada oficialmente la candidata de un grupo de partidos de oposición, autodenominados La Unidad. Daniel Montalvo, Gama Noticias.